Vamos a ver si Franco no me deja arrollado, porque es que este hombre, brother, con la... Papi, llegamos, 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 oye, me cogiste, me cogiste aquí, hablando en voz alta. Café ya servido. Papi, así somos nosotros. De casualidad, te estás dulzado ya. Te lo mandé a pedir negrosito, dos esplendas que tú le dices. Ah, bello, ah, bello. Oye, papi, papi, chócala, chócala, porque hoy es un día de celebración, porque nada más yo ver que te lograste escapar, porque mira que cuando uno está casado, eso es un lío, brother, o sea, no puedes salir, o sea, el celular, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? O sea, ¿cómo tú lo haces, hermano? Y tú sabes que la vida del casado no es fácil. Esto es complicado. Recuerda que tú te casas, entonces la esposa compra una casa, un carro y un marido. Sí, porque es como si hubiese comprado algo, no es un compañero, es una propiedad, es una posesión. Antes era Juana de Francisco, pero ahora es de Francisco Juana. Todo ha cambiado la vida, todo ha cambiado la vida. Yo por eso, hermano, casarme, brother, yo las relaciones, de verdad que... Pero, 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 está bien, eso soy yo, pero ¿y tu novia? ¿Mi qué? ¿Tu novia? No, mi novia está en Narnia, papito. ¿En Narnia? ¿Y papito en Narnia? No, no existe. Bueno, y mi novia tampoco, papita. Ya eso se jodió. Porque es que tú sabes, es un desastre. Papi, yo, tan pronto se dan cuenta, dice, espérate, tan pronto me ven venir. Mucho duro. Sí, me hagan un término. Pero fíjate que con ella, yo en un momento dado, hasta tuve conversaciones serias de matrimonio. Eh, son cosas, estupideces que le pasan a uno con la cabeza. Pero fue ella, ella fue la que la cagó. Me pone el tema, habíamos hecho el amor. ¿Y tú sabes que cuando nosotros los hombres, los machos, o sea, los que tenemos pelos en la barriga. Alfa, alfa, alfa. Terminamos de hacer el amor y lo que queremos es irnos. ¿Entiendes? Trae de comida o... Pero las mujeres no, las mujeres quieren abrazar, si es esa cosa. Abrazar, sobamos el pelo, si es la cosa. Ah, esto para ti es, ah, no, no, no. Pues entonces ella me mira y me dice, te fijas mi amor, ¿viste qué lindo es esto? Si yo fuera tu esposa, ah, en tus desgracias, en tus problemas, en tu enfermedad, en tu falta de dinero, ahí estaría yo. Y yo le digo, pero en un momento es que yo no tengo ni desgracias, ni enfermedad, ni eso. Y dice, sí, pero es que no te has casado todavía. Ah, bueno, yo no tienes razón. Eso no, el pack es completo. Ella misma se tiró al medio. El pack es completo. Siempre tengo alguna pendejada siempre distinta con las evas. ¿Tú te acuerdas, Raquel? Claro. Raquel. Claro. ¿Cómo olvidar a Raquel, papito? Pues Raquel, a mí me estaba raro porque ya cuando tú llevas dos meses, tres meses, yo creo que tres meses es el punto donde ya la mujer te pone el tema de matrimonio o de hijo, de... No te dice, vamos a casarnos, pero como que te lleva, te lleva. ¿Qué pasa? Llevaba con ella casi dos años. No me había puesto el tema de matrimonio y yo me preocupaba porque yo... Me imagino que no te puse el tema. Yo decía, coño, ella no me quiere, tú sabes que ella no me quiere. ¿Y qué pasa? Yo vine y puse el tema yo a tantear la cosa. ¿Y sabes qué? Me lo puso, papito. ¿Ah? ¿Te lo puse? ¿Qué dito? No, va. Era un riquecito. Me puso el tema. ¡Oh! El tema, el tema. Yo le dije, mira, tú sabes, tú has pensado en casarte. Y ella vino y me puso el tema de matrimonio. ¿Sabes lo que me dio en relación al matrimonio? Que ella ya tenía uno, que era casada y que tenía dos hijos. O sea, yo era un cabrón y yo no lo sabía, papá. Tú no lo sabías. ¿Pero qué pasa? Tú no lo sabías. Yo lo sabía, el campo lo sabía, el pueblo lo sabía, el mundo lo sabía, los marcianos, extraterrestres, todo lo sabía. Pero, 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 chico, pero ustedes no me dijeron nada. Chicos, pero tú estabas tan y tan feliz que cada vez que te íbamos a decir, mira, para que tú sepas, ¡Ah, no me digas, que esa es la mujer de mi vida! O sea, oye, y te íbamos a dañar tu felicidad por esa pequeña gobería. La verdad que yo me pasé bien, fíjate, señor. ¿Y tú, bro? Es que tu matrimonio está bien. No, yo gracias a Dios estoy bien. Yo todo me va bien, no tengo problemas. De los pocos. Chinguín, chinguín. Haciendo memoria, así, como los locos rebuscando ahí. Yo he tenido, que me acuerde, así. ¿Dos peleitas he tenido? ¿Dos peleas? O sea, tú llevas como cinco años, dos peleas, papi, eso es un matrimonio ejemplar. Dos peleas y es por negativismo, porque sé que a mí todo se me olvida. Sí, 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 es verdad. Ahí tú, tú, esos son los problemas. Mira, todo se me olvida y yo lo apunto todo en el teléfono, en el calendario. Entonces, voy a cambiar el teléfono y le digo al tipo, caballo, cámbiame todo de uno al otro, porque yo no soy tecnológico tampoco. Cámbiame todo. A mí no me diga, ya lo veo venir, cumpleaños, aniversario. Chacho, lo dijiste, caballo. ¿Te acuerdas que te conté que no querías que los nenes gastaran chavos en mi funeral ni en el panteón? Sí, que estabas haciendo los arreglos fúnebres, dejando todo pago por si un día te pasaba algo. Que los nenes no. ¿Te acuerdas que loco? Este mismo estorando contigo, este era mi aniversario. Y yo convuelto con lo del panteón y la cocina. Se me olvidó, bro, del aniversario. Y llegó a casa. Y viene y me dice, ah, llegaste. Pues es el aniversario, no me compraste nada. Mía. Papi, yo mira, Javier de Jesús. Pues sí te compré algo. La sacaste de la manga. Sí te compré algo. Te miraste el reino de la alessandra, le hiciste así, pa, y sacaste un conejo. Sería algo. Te compré algo, y bastante caro, 5 vindo, les acabo de gastar en tu regalo. Y me hizo así, ¿qué me compraste? Un panteón. Y me fui, ¿cuál cuándo? Con cara, con cara molesto. Pues imagínate, tú le dijiste que de regalo le compraste una tumba. Bueno, pero que no podías quedar en blanco. Algo dijiste, tú sabes. Pero es la otra pelea, ¿de qué fue? El año después. ¿Qué? No lo puse en el calendario y se me olvidó otra vez. Ay, no jodas. Es mi aniversario. Javi, y llego, y llego a casa, brother, y me dice. Y este año, ¿qué? Que te olvido otra vez, por la misma cara, brother. Y ese vez sí que no voy a compro papá ni un chicle pal. Y te lo dijo rápido. No me compraste nada. No me compraste nada. Y le dije, no te compras, la verdad. Pero el año pasado no lo he abusado todavía. Y quiere que te compro no lo he abusado. Pero ahí no me fue. Ahí no me fue tan bien. No, pero no me lo dejó bien. Porque ella no usó la tumba. Eso no es culpa tuya. Bueno, pues usted vacilando, vacilando, vacilando. A mí me va bien, porque es un tipo que yo en mi casa, yo ayudo. Mira, yo en casa, barro, mapeo, lavo los baños, los carros. Tú me vas a decir a mí que tú limpias el piso, que tú limpias los baños, que tú limpias los platos, que tú limpias las ropas. Pues ni tu esposa, que tú vas a hacer limpias las ropas. Me ha dado trabajo y señala poder hacer limpias las ropas. Papi, eso no se puede, brome. Bueno, por lo menos, por lo menos, tú no pasas por cosas que pasamos los solteros, papá. No, me imagino. Papi. Mira triste. No, 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 déjame explicarte, brome. Tú sabes que, pues yo, mira, vamos, esto no puede salir de aquí. Que nadie, oye, ni Soto, ni nada. No vayas ahora a contarle a nadie, que yo te conozco, papá. Yo soy una tunda. Esto no puede saber nadie, porque esto es una vergüenza que yo pasé grande. Papi, llego al Hotel San Juan. Me había comprado ropa nueva. Y veo esta doñita, cuarenta y pico para cincuenta, brother. Tú sabes que esa no es mi liga. No, me está raro que me estés diciendo eso. Sí, porque ya que a mí me gustan los carros nuevos. Sí, pero rápido lo ven en el treinín. Sí, sí, pero papi, cuando yo veo a esa doñita, estaba. Pero parece que había entrenado toda su vida, cuidaba su dieta. Y dije, Dios mío, pero ah, a todo esto, una prenda, una, se veía que era fina, que tenía billetes. Y ella se sonríe conmigo. Y yo me río para atrás. ¿Me entiendes? Y así empezamos. Y ella me hacía así, papi, como que si quería un trago, yo no bebo. Pero ese día sí, ¿me entiendes? Porque si es gratis, me hace falta. Si es gratis, me hace salto. Y me acepto y me digo, damos un Cuba Libre ahí, ¿me entiendes? Porque los machos alfa, bebemos Cuba Libre. Ahora, los de por ahí, sal, dame un Midori. Ay, dame un Sawa, le dije, no, no, no. Dame un Madras, por favor. Papito, los machos alfa, Cuba Libre. Eso de las leyes, Cuba Libre. Entonces, ¿qué pasa? Que se ajenille un... Claro, claro. Ah, y no me eches mucha Coca-Cola, que me da piedra en el riñón. Papi, entonces, ¿qué pasa? Empiezo yo a hablar con la jeva y ya, como se ve que hay una química, la mujer me dice, ¿alguna vez tú has hecho un tríson? Mírate, yo ahí como que dije, espérate, que te voy a contestar. Y me quedé callado y me dice, ah, y un tríson entre madre e hija. Yo no la conozco, ¿entiendes? Estaba bien buena, pero le contesté con la verdad. Mira, no, yo nunca en mi vida he hecho un tríson de madre e hija. Y me dice, ¿te atreverías a ser uno? Porque nos podemos ir a casa ahora. Papi, cuando yo miro a esa doñita así, yo digo, esta doñita está demasiado buena. Nada más me imagino, por más fea que sea la hija, con que se parezca un poquito a la madre, tiene que estar bien, ¿entiendes? Y yo le digo, bueno, pues vamos. Arrancamos el Hotel San Juan. Ella es un Mercedes, que aquel Mercedes pagaba así. Tenía así, oh, y pagaba a Cris. Porque era tan grande aquel Mercedes, ¿ves, papi? Y yo iba detrás de nada, llegamos a la casa, una mansión. No, papi, yo imagínate así. Bueno, yo iba que se me estaba rompiendo el zíper del pantalón. Llegamos a la casa, entramos al cuarto, una cama quinsay, espectacular, prende música. Brincate, brincate en la cama. Me dice, me voy a meter al baño a ducharme, porque me gusta estar limpiecita, espérame ahí. Me quite la ropa. Cuando ella sale del baño, en el mismo momento, ha entrado una viejita como de 160 años, brother. Así, y cuando ella ve a la viejita, porque está saliendo del baño, le dice, mami, quítate la ropa que llegó el hombre para el triso. No, papi, madre, hija. ¿Qué hiciste? Pues imagínate, tuve que bregar. No, papi, cosas de soltero. ¿Qué te puedo decir? Ya, sabana suerte. ¡Rentí! 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 ¡Muy bien! ¡Sue un espíritu! ¡Gracias!